Mi motivación para estudiar acá en el Tecnológico fue mi familia, sacarla adelante, ser todo un profesional en el área de finanzas. Ayudar a mi madre y a mis sobrinas como tal. Fue principalmente mi familia, que es el centro de mi inspiración para ser profesional. Cumplir todas mis metas, todos mis sueños, esa es una de mis principales propósitos para cumplir, digamos, este sueño de ser una profesional. En mi familia no hay ninguna persona que sea profesional, entonces me motivó mucho salir adelante y dar como ese primer paso en la familia. Quiero ser un gran profesional y algún día ayudarle a mi familia a salir adelante. Creo que es una universidad que ha cogido demasiada apertura y reconocimiento a nivel no solamente de la ciudad, sino del país. Tiene excelentes profesores, se esfuerza cada día porque uno salga mejor preparado, además de que las prácticas acá que se hacen desde el primer semestre le posibilitan a uno como ir corroborando que la carrera sí es exactamente lo que uno quiere estudiar y puede salir uno mejor preparado. Parece que a pesar de tener 33 años ha logrado muchas cosas, ha logrado muchos avances en cuanto a infraestructura y en la parte académica y todo eso. Tiene buenos convenios con universidades a nivel internacional. La calidad de los docentes es supremamente buena y el ambiente que se vive entre los estudiantes es un ambiente muy agradable y muy propicio para la educación que queremos adquirir. Vive la acreditación, ven al TDA.